Y esa foto, esa la tomé en... La Torre del Pisa Gran cuadre, ¿ah? Me gusta que tomes originales en vez de postar Es lo que yo siempre digo Hola de sus pastillas ¿Qué pastillas? ¿Eh? ¿No nos tomarías una foto antes? Claro, encantado ¿Qué? ¿Qué? No, no, ¿qué tal si nos las tomas con esta cámara? Sí, eso, eso Eso, eso Ponte la correa ¿Qué ahora? Sácale la tapa, pues, y anda más atrás Ya, no te vayas muy atrás ¡Que la contra piques! ¡Que la piques! Pero, miren mi afraja No grites que me duele la cabeza ¿Qué? ¡Ay, mírale! ¡Ay, no me grites la tapa! Fotópata Una vez fotópata Por siempre fotópata ¿Qué? 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 Tato, vamos, ya Tenemos que tomar fotos para una boda ¡Muévete! Boda, boda, boda Siempre boda Bueno, debo admitir que esto de grabar una serie web Era más divertido de lo que pensaba ¡Muy bien!